Como Arnulfo Marín Pedroso fue identificado el hombre de 30 años de edad quien perdió la vida en un accidente de tránsito que se presentó hacia la una y media la madrugada de este domingo 31 de diciembre en la carrera 28 o el sitio conocido como el As de Copas. Un hecho muy lamentable donde el día 31 en la madrugada pues un motociclista de nombre Arnulfo Pedroso Marín pues ahí en el sitio conocido como el As de Copa o Curva del Tiburón al parecer pues choca contra un árbol ocasionándole instantáneamente la muerte a este muchacho, un muchacho de 31 años quien quedó en el sitio y pues allí llegaron las unidades de tránsito para hacer el respectivo levantamiento del cadáver. Según información Marín Pedroso se desplazaba en su motocicleta Yamaha de placas HUJ21B al parecer pierde el control de su velocípedo estrellándose con un árbol perdiendo la vida de manera inmediata. Eso está en materia de investigación pues de igual manera se encontró solamente la moto y el obsiso en el sitio, se desconocen si de pronto fue que una causa externa o si algún otro vehículo lo chocó, lo tocó o si fue el que se resbaló y cayó. Entonces eso ya está en materia de investigación, ya le corresponderá a las autoridades pertinentes a esta investigación. Muy bien, repito, un hecho muy lamentable que la cuestión aquí es el llamado que vuelve y se le hace a todas las personas a la responsabilidad al respecto de las normas de tránsito y a no exceder los límites de velocidad. Porque en sí lo que lesiona gravemente o mata a un conductor de motocicleta o de carro es la velocidad con que se vaya porque esto va a ser el golpe más fuerte, el impacto va a ser más fuerte. Hasta el lugar llegó la inspección de tránsito quien adelanta las investigaciones pertinentes para conocer las causas reales de este lamentable accidente.